El periodista no le teme a las consecuencias de sus actos. No es sorpresa para nadie que Julián Muñoz generó una gran polémica a nivel nacional al desvelar sus intimidades en el especial creado por Telecinco. No es hora de la venganza, es hora de la verdad, pues como no podía ser de otra manera, Jesús Mariñas el especialista en contar la verdad piadosa de los... Esta vez no se quería quedar callado. El exalcalde a través de su serie dejó al descubierto muchas situaciones del pasado que ponen contra las cuerdas a Isabel Pantoja. De hecho, Juan Luis Galiacho comentó días previos al estreno que, creo que por lo que vamos a escuchar, Julián no se arrepiente de muchas cosas. De otras sí, pero de muchas no. Yo creo que hoy en día, de Isabel Pantoja lo que siente. También así, en los medios de comunicación se especuló que el motivo que habría impulsado a Julián Muñoz a confesarse se debió a sentirse en falta con sus hijas, ya que sería una manera de disculparse por sus errores. Sin embargo, Jesús Mariñas piensa totalmente lo contrario, el periodista a través de su clásica columna en la revista Diez Minutos asegura que todo se trata de dinero. Desveló Jesús Mariña, vio entre la espada y la pared luego de que la Audiencia Nacional decidiera que todo lo facturado durante el documental sea embargado, debido a que la retención monetaria se adoptó como garantía de la cantidad que adeuda el expolítico. ¿Qué tiempos aquellos? Nada menos que la friolera de 46,6 millones de euros, confesó el paparazzi, quien tilda a Julián Muñoz de tajante, rotundo, enérgico y descalizante. Jesús Mariña sostiene que para Julián Muñoz es mucho más fácil hacer responsable a la tonadillera que asumir las consecuencias de sus actos. Julián insiste en culpar a Isabel de absolutamente todo. Él sabrá por qué lo sostiene y aguantó demasiado tiempo, y de forma tan contundente, asegurando que sus acciones fueron fruto de las intenciones exclusivas de la folclórica, pasando a ser el solo un sujeto pasivo. Es algo que no le cuadra mucho, según así.